Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Bueno, bueno, tú sabes Tranquilito, vamos a evaluarla tranquilamente Las cosas que no entiendan me lo explica vosotros, tú sabes, lo de siempre Toma Daka Vale Espero que este sea el vídeo, porque no está en el de Zetangana, está en el de Israel También te digo, no sé que esperarme si es rap o reggaetón type, porque claro Yo es que de Israel me he escuchado Me he escuchado bien poco Me he escuchado y yo no sé, esa es de Lowlight Y otra que me he escuchado Una que está rapeando así, como sentada en una silla, no me acuerdo cuál era Y claro, los dos son de Lowlight Entonces no sé si es que va a tirar, si es por rap o por A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate 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 que me está gustando Espérate, espérate Es que el beat El beat es lo que te puede ayudar Lo hacen ellos mal, que no creo El beat te lo arregla Lo hace mal el beat Ellos te lo arreglan, ¿sabes? Espero que sea las dos La goma chilla baja la ventanilla y el que está adentro soy yo comiendo cheto pandilla Tranquilísimo Me está gustando porque Como que cete en ganas se ha ido por otro caminito Se ha ido un poquito del madrileño, del type of Cositas que hacía con el madrileño Y está más crema, ¿sabes? Me gusta Tranquilísimo ¿Pasará así toda la canción? ¿Sabes lo que me...? Es que en este minuto Uno Tranquilísimo El otro A ver, tú sabes En una canción de tres minutos, cuatro minutos Te lo puedo comprar dos minutos y medio Y ahí llevamos casi la mitad Yo no sé cómo ha pensado la gente de esto Hay gente que le gustará Y hay gente que dirá Vaya puta mierda A mí por ahora me está gustando No es la mejor canción del mundo Pero no está mal Es que el vídeo Era un puto lo hueso O sea, la cosa del vídeo es que ellos están haciendo su mierda Y la gente, pues, te imagino que serán haters Que no tienen nada que hacer que molestarle, supongo Lo que quiere decir el vídeo, digo, ¿eh? Pero ellos están... Tranquilísimos Creo, ¿no? Tranquilo Entro en la tienda Marcha atrás Tranquilo Amex, Platini, Mastercard Tranquilo Apestar a la goma Al derrapar Uh Aquí A ver, falta un poquito Pero aquí yo creo que el beat les ha superado Es un beat Es un beat que se podría aprovechar mucho más Yo creo, ¿eh? A lo mejor no, ¿eh? No tengo ni puta idea De mi opinión de ignorante subnormal Ey, ey También te digo que estas son las canciones que a la primera dices Ahora a la quinta ya dices Pues no está tan mal, ¿eh? Y a la décima dices Tranquilísimo ¿Sabes? Eso es un fucking lobo que es ¿Qué es eso? Alguien aquí que se apaga animales ¿Qué coño es eso? Eso puede ser un perrete Eso le da la mano y te lo muerde A lo mejor es un perrete Tranquilo Apestar a la goma al derrapar Tranquilo 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 Ya te digo que es que Me extraña que sea tan corta la canción Rollo Tú piensas ¿Es corta? Como que me falta algo Me falta la canción Rollo ¿Cómo te lo explico? No siento que sea una canción Siento que es Un videíto que se han montado ellos ¿Sabes? El beat me gusta El beat El beat El beat a mí me gusta mucho Porque soy de ese tipo de beats Y me gusta Y me gusta Me gusta ese tipo de beats Joder Es que están guapos Pero Vamos a ver Lo que opina la gente Espera, ¿eh? Lo tengo que Soltando este hit El crema del marqués Estar en gurús A ver, sí Sí que hay mucho de Yo lo comprendo Que es Que hayan estado juntos Y que se hayan juntado aquí 14 años después Yo lo comprendo Que eso de Que eso Está súper guapo A ver, a ver, a ver ¿Qué dicen? Bueno, claro Es que es cierto Espérate A ver si dicen otra cosa Menos si Está diciendo que les gusta, ¿eh? Fíjate A ver, está bien Pero es que ya te digo Yo creo que se podría haber aprovechado más Y que podrían haber hecho otra cosa Pero bueno Tú sabes Comentarios Decidme lo que pensáis vosotros De la canción Estamos activos, chavales Espero que os haya gustado la reacción Acordarse Si llegamos a mil Followers aquí en Twitch A la puta, ¿a dónde te vas? Zorra Si llegamos a mil followers en Twitch Empezamos a hacer cositas en directo Si no, pues ya lo haremos, chavales Venga, eh Comentarios Le pago a los juegos Suscríbanse si les apetece Me siguen por el to-line Nos vemos en la siguiente videoclación Cuidado Besito Nos vemos